Vamos a pasar con Shaira Castillo porque ya la catedral va quedando sola, se han ido marchando porque hay otra ceremonia importantísima la mañana de hoy, pero Shaira tiene un reporte desde allá adelante compañera. Saludos pues así es, aquí estamos pues en la catedral primada de América, ya concluyó toda esta ceremonia, el rito de toma de posesión canónica del nuevo arzobispo de Santo Domingo Monseñor Osoria. Pues saben como ya conocerán luego de todo este rito que se realizó aquí en la catedral, todas estas personas se dirigen hacia una multitudinaria misa que se celebrará en el Centro Olímpico donde se espera la asistencia de unos 15 mil feligreses y es aquí donde ya Monseñor Osoria pues oficiará su primera misa como arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Aquí en la catedral pues desde las 9 de la mañana se dieron cita a importantes personalidades del país, también invitados internacionales, estuvieron presentes diplomáticos, delegaciones de diplomáticos, también pues obviamente todos los obispos de la República Dominicana que representan cada una de las ciento y algo de diócesis. Aquí también estuvieron, estuvo el presidente de la República acompañado de la primera dama, también otros funcionarios civiles y militares. Se hizo todo el proceso que requiere este rito de toma de posesión canónica desde la entrada del arzobispo Osoria junto al cardenal López Rodríguez que continúa con este cargo pues ya de por vida. Él ahora pues se retirará a mantenerse pues en una residencia, continuará, nos informaron que continuará viviendo aquí en la ciudad de Santo Domingo, aquí continuará residiendo, se dedicará a la lectura, a la escritura y pues a meditar. Todo esto pues las oraciones, pedirle al Espíritu Santo y esto pues ya en un momento más de tranquilidad. Es a esto a lo que se dedicará, tratamos de conversar con él al concluir toda esta ceremonia, una ceremonia que hace 35 años no se realizaba, que era el tiempo ya que tenía López Rodríguez como arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Tratamos de conversar con él pero ustedes fueron testigos aquí a través de esta emisión de NCDN de que no quiso emitir palabra, dijo que no, que no iba a hablar y nos permitió al nuevo arzobispo. Ellos pues junto a Yuta Deus Ocolos que es el nuncio apostólico se dirigen ahora hacia el Centro Olímpico como les había adelantado a esta multitudinaria misa con una asistencia de unos 15 mil feligreses que les estarán esperando para allá. Esta ceremonia solemne pues obviamente se realizó con todo el protocolo que requiere este proceso, con una gran organización, gran reverencia, se hizo la toma de posesión, la toma de la cátedra que es pues cuando se sienta en esta silla, esta cátedra que es la que representa realmente la toma ya de posesión como nuevo arzobispo de esta arquidiócesis. Allí se le entregó el báculo que es este símbolo del pastoreo de lo que representaría pues para la diócesis de Santo Domingo ya que él es el nuevo arzobispo y que ya tiene pues esta indumentaria para ejercer el arzobispado aquí en esta arquidiócesis. Ya está posesionado y pues ya se dirigen hacia el Olímpico donde por allá pues estará nuestra compañera Katherine transmitiéndole todos los detalles. Por el momento es toda la información que yo les tengo y aquí se ha estado retirando todo el mundo ya ven ustedes van incluso a cerrar esta catedral así que nosotros pues retornamos con ustedes al estudio. Bueno Shaira muchísimas gracias, gracias porque en este estado especial que te encuentras has hecho un excelente trabajo desde la catedral, feliz día para ti.